¿Qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos a Vista del Orbe Político, esta sección de Política 18 donde se habla acerca de política internacional. Como casi cada semana, pues Carlos Peláez está en la mesa para hablar y más o menos dirigir el tema y pues también me encuentro en esta ocasión yo y pues voy también a acompañar la conversación. Como saben, el tema de la migración ha sido o ha causado mucho revuelo o ha tenido mucho eco no solamente en las redes sociales sino también en los medios de comunicación las últimas semanas por la brutalidad por parte de los agentes de migración que se ha vivido, tanto en el caso de la frontera sur en México por parte de los servidores del Instituto Nacional de Migración como en apenas hace un día por los agentes de la frontera norte de Estados Unidos, en específico pues estos policías fronterizos del estado de Texas. Entonces, pues estas imágenes que han estado circulando a través de la red son lo que principalmente nos lleva a tratar este tema y vaya, hay que decirlo desde un principio, el tema de la migración no es un tema nuevo. Estos temas de personas migrando ya sea en caravanas o asimilando éxodos pues no son nuevos, o sea, se ven todos los años. Pero es en especial esta brutalidad policial la que nos lleva a abordar este tema. Y bueno, para empezar, les queremos compartir un video más o menos como para entrar en contexto. Pero antes de ello, pues Carlos se me olvidó agradecerte por estar aquí esta noche y pues darte la bienvenida. ¿Cómo estás? Al contrario, muchas gracias. Muy bien. Es un gusto, como siempre, estar aquí. No, al contrario, el gusto es nuestro y pues no sé si quieres comentar algo respecto a este tema antes de ya pasar el video. No, no, no. Yo creo que lo mejor sería ir directamente al video y ya después comentar con calma, después de poner el contexto. Perfecto. El video realmente es parte de estas imágenes pues un poco fuertes que se han visto, pero pues sirve más o menos como para contextualizar. Dicen que una imagen dice más que mil palabras, entonces esperemos que sea el caso. Algunos no tienen sonido, entonces pues yo creo que va a ser pertinente una narración. Bueno, lo que veíamos al principio, y para no dejarlo así como que en suspenso, algunos medios reportan alrededor de 10 mil migrantes haitianos que se estuvieron situando en campamentos en la frontera de Texas. Entonces es lo que estamos viendo o es lo que se aprecia al principio de este video. Algunas de estas imágenes que han fotografiado y esto están salteados tanto de las situaciones en México como en Estados Unidos. Y el siguiente es de la frontera sur de México con la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración. Parte de estas persecuciones que se han hecho a los migrantes para evitar que pasen hacia el país para llegar a Estados Unidos. Como ya les comentaba, pues son imágenes salteadas entre la situación que se vivió en la frontera sur como en la frontera norte. Nuevamente aquí tenemos a agentes de la Guardia Nacional con algunos del Instituto Nacional de Migración, pues acorralando a un hombre y pues a su pequeño. Esto pues como lo mencionaba, el video es en Chiapas y pues si lo quieren ver completo, pues es una jornada. Y nuevamente regresamos a la frontera norte con las imágenes que se han hecho bastante virales estas últimas horas y también entre ayer y hoy. Policías fronterizos del Estado, pues correteando a migrantes haitianos, como si estuviéramos en el siglo, no sé, XVIII, XVII, inclusive todavía en el siglo XIX con esta cuestión tan marcadamente racial que se vive y que se vivía aún más en Estados Unidos. Y pues parece ser una imagen de alguna película, patrones de campos o haciendas algodoneras pues persiguiendo a los esclavos negros que pues están rebelando o algo por el estilo. Ese es básicamente el contexto, pues también ha ayudado un poco, ha ayudado un poco con narración. No sé si quieres empezar comentando algo, Carlos. Bueno, ahorita que dijiste justamente eso de las imágenes del siglo XIX, de estos capataces persiguiendo con su látigo pues en realidad uno lo piensa y en realidad es cierto, nos recuerda mucho al siglo XIX pero al siglo XIX esta frontera, es curioso cómo es cuando uno lo piensa hay una razón por la cual la frontera México-Estados Unidos siempre fue una frontera relativamente estable hasta entrado el siglo XX. Estable no lo digo porque fue una frontera pacífica o amigable ni remotamente pero no es como las fronteras europeas que tenían sus conflictos durante esta época habían maniobras militares, habían posiciones fortificadas siempre fue una tierra de nadie relativamente tranquila y bueno, eso tiene una explicación porque justamente como lo vemos aquí mejor que nunca a veces lo olvidamos pero sigue siendo algo presente hasta el día de hoy la frontera entre México y Estados Unidos es una historia de una lucha por tierra una lucha de sangre y una lucha de razas al final es una narración de limpieza étnica por eso es que esta tierra de frontera también es una zona de choque muy violenta y siempre lo ha sido por eso es que siempre hemos visto este tipo de grado de violencia de las fuerzas estadounidenses muchas veces porque así es como crearon ese país como tal expulsando muchos grupos que vivían ahí y que no cuadraban en su idea de lo que querían hacer con él Texas se creó así, California ya es otra historia, Nuevo México y Arizona también pero Texas es por una razón el ejemplo perfecto de cómo se dio este conflicto tan sangriento por la tierra y por la raza y es donde estamos viendo esto es exactamente la misma narrativa si uno lo piensa así no era un problema la frontera ni siquiera con Pancho Villa hasta que empezaron a llegar mexicanos en números grandes y ahí se volvió un problema y es el problema que se dio sí, sí, que es a partir más o menos como de los noventas cuando se empiezan a vivir estas caravanas migrantes que apenas van naciendo o sea, se empiezan a vivir estos fenómenos de la bestia es cuando se empieza a conocer que la bestia, que la bestia transporta a los migrantes cuando se empiezan a crear estos grupos de personas al sur y alrededor de México que pues los ayudan a los migrantes que van de paso por el territorio mexicano pero como dices antes, pues sí se nota un territorio podríamos entrecomillar o podríamos decir relativamente pacífico y como mencionas o sea, realmente cuando se empieza a vivir este boom de la migración pues no sé si decirlo como que se despiertan o como que renacen estos conflictos de odio o estos conflictos raciales que a lo mejor habían quedado un poco enterrados con estas cuestiones de la lucha afroamericana que pues se vivió mucho en el siglo XX en Estados Unidos pero actualmente pareciera que esas luchas han quedado de cierta manera como que olvidadas estamos viendo hasta un renacer, un despertar de nuevo de esa violencia racial y tan marcada digo, lo podemos ver en el video o sea, de qué manera le dice este policía fronterizo a estas personas, ¿no? quédate en México esa es la razón por la que tu país está como está esa es la razón por la que tu país es basura aquí en este momento y lo que vemos a mí lo que me llama más la atención de estas imágenes y no solamente de estas imágenes sino también de estas, ¿no? de este video que fue tan viral en México de este hombre que le golpea el cráneo de manera tan injustificada y de manera tan brutal, ¿no? uno se pregunta por qué cuál era la necesidad o sea, esas creo que fueron de las imágenes más, que causaron más escándalo y con justa razón pero vemos a un hombre blanco o sea, a lo mejor y está mal que vire la conversación o vire los argumentos hacia ese espectro pero es la realidad, ¿no? y aquí, ¿qué vemos? o sea, ¿qué vemos en las imágenes? vemos a un hombre blanco vemos a un hombre tejano vemos a un hombre superiormente racial a lo mejor históricamente hablando históricamente opresor también pues sí, es cierto en realidad yo lo que siento es que vemos dos lugares con una inmensa distancia física que por un lado es las cruces en Chiapas con Guatemala que está en América ya estamos hablando de Centroamérica como tal a lo que está a miles de kilómetros que es la frontera con Estados Unidos y entre los dos pues solemos olvidar que hay un país que para los migrantes suele ser conocido como el infierno que es México antes de llegar al sueño americano se atraviesa el infierno mexicano y los inmigrantes lo saben perfectamente son los primeros en asumirlo como tal las mujeres inmigrantes especialmente ellas, por horrible que sea contarlo saben que si no fuiste violada no entraste a México y con plena noción de ello llegando a la frontera es muy curioso como el video que tú dijiste lo ilustra dice, habla de cómo la objeción es a que trajo a sus mujeres y dice que por eso no pueden entrar pero finalmente también nos habla de una meta explicación de esto ¿por qué la mujer? ¿por qué es un problema que sea mujer o que sea hombre o que sea un niño? bueno, finalmente porque se dan cuenta que vienen para quedarse para tener hijos y en el ideario de mucha de la población estadounidense el gran temor es ese no es un trabajador hombre por más que el odio se transfiera por ejemplo de estos discursos de una cumba que son los violadores los ladrones los traficantes no es eso lo que les da miedo en realidad o sea, eso es una forma física de plantearle cara pero en realidad el temor viene a ser reemplazados a demográficamente disminuir y eso viene con las familias no con hombres solteros viene con mujeres porque finalmente las mujeres es quien pare a los hijos en el territorio estadounidense por eso yo resaltaba esto porque llama la atención justamente no creo que solamos ver muchos caballos por lo menos en la frontera con México y Guatemala pero parece que aquí sí y nos rememora esto o sea, finalmente la frontera entre México y Estados Unidos nos habla de una frontera de un conflicto racial muy violento muy intenso y esto es algo que se queda en sus ecos reverberando mantenido en la sociedad que vive ahí aunque se trate de 200 años después la sociedad tejana está construida de este tipo de cosas por algo está tan segura de lo que es del pay de manzana de los juegos de fútbol americano los domingos la carne asada las armas la iglesia como de lo que no es homosexual abortista musulmana migrante y esta reacción se ha precipitado en los últimos años lo podemos ver y no solo lo podemos ver en esto lo podemos ver por ejemplo en estas leyes antiaborto que han surgido es irónico porque muchas redes de gente que busca ofrecer alternativas a las mujeres en el estado de Texas justamente para poder buscar donde sí pueden realizarse estos procedimientos curiosamente han encontrado pues donde sí está regulado donde sí es legal en otros estados a la redonda pero también lo encuentran en México porque en México tiene leyes más laxas que en el propio Texas entonces quienes quedan en la mitad entre la zona que está prohibida en Texas y al mismo tiempo la zona que abarca la policía fronteriza son las mujeres inmigrantes son a las que peor les va con esta ley porque no tienen ninguna de las dos ni pueden moverse a otro estado ni pueden regresar a México esa es la ironía entonces podemos ver como este rebrote esta rabia incluso colectiva incluso después de Donald Trump se sigue manifestando en muchas formas no nada más es contra los migrantes también es hacia las mujeres hacia el aborto hacia distintos sectores de la población también lo podemos ver por ejemplo estas objeciones que les han puesto muchas veces a aceptar en servicios públicos en restaurantes en lugares donde atiende gente a parejas homosexuales por ejemplo es una reacción colectiva como podemos ver no incluimos los videos pero también hay videos de agresiones sexuales por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración hacia mujeres en la frontera sur de México y también fueron de las imágenes que estuvieron circulando y hay que decirlo ya lo comentaba al principio la migración sí no lleva 100 años de existencia o sea la migración como la conocemos o como la concebimos ahorita porque claro la migración ha existido desde que el ser humano antes de que el ser humano se concibiera como tal por algo pasamos de estar en África a estar aquí conversando acerca de este tema pero la migración así como la conocemos hoy en día por causas de bueno salgo de mi país porque quiero una mejor vida o porque la crisis en mi país me está obligando a salir para conseguir trabajo y enviarle dinero a mi familia es relativamente tiene unas cuantas décadas entonces a pesar de tener unas cuantas décadas es un problema que se vive año con año con año y la violencia realmente la violencia que yo creo que es de las cosas que a mi más me impactan no es tampoco nueva o sea realmente actualmente más bien lo vemos y lo vemos más marcado y se hace más mediático y lo vemos de manera o sea nos llega más la información los videos por el acelerado el avance que han tenido los medios de comunicación o sea estamos más comunicados este año que el año pasado y el año pasado estábamos más comunicados que hace dos años entonces cada vez más es común ver este tipo de imágenes ver metrajes que ya no se pierden estos metrajes que no se queden en la web en algún lugar sino que por medio de Twitter por medio de Facebook se ven a conocer se viralicen y nos llegan este tipo de videos quiero plantear la cuestión y a lo mejor y nos pasamos un poco del tiempo con este tema pero me parece que es necesario quiero plantear esta cuestión de el por qué a lo mejor y se está encrudeciendo tanto las agresiones o el no permitir este paso fronterizo hoy yo lo atribuyo y ya con esto cierro mi intervención yo lo atribuyo y también como algunas personas lo mencionan a Kamala Harris a esta vicepresidenta que muchos consideran o que muchos consideraron como una dama pues de puño de hierro una dama a la que no le una mujer a la que no le va a temblar o a la que no se va a tentar el corazón para con los migrantes y para con distintos grupos yo a esa persona yo a la vicepresidenta de Estados Unidos le atribuyo parte como de esta esta este refuerzo en el no permitir el paso a los migrantes y tanto lo maneja o tanto da las órdenes para que esto aplique en la frontera sur de México como para que esto aplique en la frontera sur de Estados Unidos después de esta intervención voy a compartirles un video acerca de que dijo Kamala Harris con respecto a los policías fronterizos claro y bueno hay algo que tú mencionaste justamente que es también la actuación en la parte mexicana en la frontera de este lado de la frontera con Guatemala y bueno yo tengo conozco gente que ha trabajado en el Instituto de Migración y me ha contado cada cosa no voy a dar más detalles porque tampoco los pretendo exigir pero bueno finalmente son muchas cosas que son muy mexicanas desgraciadamente que por un lado ponemos estas letras doradas esta fachada bonita la bandera y el divino y por dentro de la puerta se hace lo que quiere se hace cada cosa que no solamente rayan corrupciones es abiertamente ilegal muchas cosas que se hacen pero finalmente es esta meta infraestructura que existe dentro del país que opera más como una red criminal que como una institución pero que está en cada parte de México lo podemos ver en cada parte del entramado de nuestro día a día en la propia ciudad de México y que se transfiere a la misma frontera de estrecho a estrecho finalmente no oberece tanto a una decisión como decirlo desde arriba sino una pirámide de abusos que se van enclavando como conocemos perfectamente como funciona la estructura mexicana gobierna quien gobierna así es México desde hace cientos de años y bueno finalmente como tú dices la narrativa en Estados Unidos creo que sí en efecto obedece a dos cosas primero es que nadie esperaba que con un cambio fuera el que fuera de Donald Trump se diera una especie de versión opuesta esto fue con una caricatura ridiculizante que quisieron hacer muchos favorecedores de Donald Trump de creer que la otra facción es la facción rosita LGBT arcoiris esto es una estúpidez nadie seriamente plantó una cosa así con Joe Biden o quien hubiera sido y por la misma razón justamente parece que efectivamente como tú dices Kamala Harris pretende evitar a toda costa dar una imagen así alimentar este mito de que los demócratas vinieron a abrir las puertas de par en par el país es débil son justamente la caricatura que venimos a dar por crudo que sea buscan evitar a toda costa y es que realmente pues Donald Trump era una fluctuación anormal lo que vemos no es lo opuesto es volver a la normalidad de la crudeza de la política exterior estadounidense de migración pero uno se podría preguntar oigan pero por qué esto está pasando así o sea sabiendo plenamente que está pasando bueno es que finalmente yo terminaría concluiría si soy sincero en esto habría más bien que preguntarse porque por absurdo que sea parece que es lo último que la gente hace por qué la gente está migrando a empezar porque no creo que piensen que es porque quiere conocer el pasado de la fama de Hollywood o porque quieran tomar una foto en Nueva York ninguna persona inmigra por eso solo una persona desconectada con la realidad de los migrantes cree que es por eso por lo que quieren migrar los inmigrantes no migran porque quieran ir a Estados Unidos migran porque quieren salir de las circunstancias en las que están atrapados en su propio país que es violencia es miseria es pobreza es desamparo absoluto ante una enfermedad es falta de oportunidades falta de futuro para sus hijos es trabajar todos los días para no tener con qué vivir para no tener nada para el día siguiente es no tener un futuro y finalmente entre menos tenga un futuro una persona porque no solamente es algo que viene desde hace tiempo sino que se ha incrementado y incluso nosotros lo podemos sentir que estamos bastante lejos de su situación pero podemos sentir como los empleos son mal pagados son explotadores raro es el que nos toca que nos cumpla lo mínimo de la ley que de verdad lo cumpla o que diga que es así ahora pues México sigue siendo una semiperiferia eso es lo curioso que no nos damos cuenta de eso la auténtica periferia per se a la que amortiguamos es Centroamérica Centroamérica recibe lo crudo de lo que llaman en su momento llamaron las colonias después del tercer mundo ahora llamamos el mundo del desarrollo pero es Centroamérica el que lo recibe como tal ese grueso y mientras Centroamérica siga teniendo estas condiciones peor y peor agudizantes y también buena parte de México más va a seguir inmigrando la gente es lo que como tú bien dijiste siempre ha hecho la población de cualquier parte del planeta se ha alimentado mucho tiempo este especie de etos este ideario colectivo que por alguna razón la inmigración por pobreza no es una razón legítima de moverse que la gente es pobre porque quiere pero tiene que hacer como pueda para poder sobrevivir y salir de la pobreza pero eso sí como pueda menos yéndose a otro país porque ahí sí ya rompió las reglas ahí sí ya no se vale ni que fueran multinacionales para brincarse las reyes entonces aquí sí entra en contradicción de pues mira también la gente está huyendo de una razón que sí entra como refugiado están huyendo de la violencia también en el salvador debe haber un repunte enorme de violencia en nicaragua bajo los ortega también tiene un repunte tremendo de violencia interna guatemala tiene un conflicto político en curso ni más ni menos que se quemó el parlamento haití tiene al presidente asesinado asesinado unos cuantos meses el presidente en su casa entonces imagínense una gente normal también está huyendo de esto la gente mientras esto continúe mientras el COVID siga siendo peor las condiciones económicas mientras las pandillas y las maras sigan teniendo más control que el propio Estado va a seguir huyendo la gente es sencillo es lógica y por más que le hagan el feo eso no se lo va a impedir a estas personas entonces uno habría que plantearse realmente a donde vamos como hemisferio ni siquiera como país bloque o cerca que le queremos ver a nuestro país voy a compartir este video respecto a lo que había dicho Kamala Harris y bueno quisiera comentar algo un poco acerca de lo que mencionaste básicamente básicamente le preguntan digo para los que a lo mejor si no se escucha bien o a lo mejor y no entienden del todo básicamente el reportero le pregunta que pues cuáles son sus pensamientos acerca de estos agentes de migración que con látigos que con caballos pues básicamente estaban amedrentando a los migrantes entonces esta es la respuesta de la vicepresidenta y pues básicamente su respuesta es que fue un trato horrible y que pues se van a estar abriendo investigaciones me parece que inclusive ya se removieron de su puesto algunos de estos policías fronterizos pero por lo pronto pues es la actitud o es la respuesta que da la vicepresidenta y pues también como lo mencionabas Carlos a lo mejor y un tanto como decirlo hipócrita o no encuentro el adjetivo para decir bueno pues si es algo horrible pero pues si que no pasen los haitianos y pues que se mantengan ahí en Texas y los seguimos ahí sitiando y los seguimos ahí amedrentando pero que no pasen o sea es horrible como los tratan pero hasta ahí hasta ahí se queda la cuestión esto que mencionabas respecto a la situación que se vive en el país en sus países me parece que es bastante interesante y que trae bastante fondo porque en muchos de esos casos es resultado directo de una intervención estadounidense de que pues Estados Unidos someterá su cuchara en esos países y pues dejó el reguero y se va y bueno pues los gobiernos no han podido y al parecer no quieren tampoco pues intentar mejorar lo que es la situación ahora qué pasa con las bandas de crimen organizado también qué pasa con las drogas que también se mueven por algunos de esos países principalmente por la frontera sur quién consume la droga Estados Unidos los gringos son los que en su mayor parte pues están consumiendo esa droga las armas o sea es una cuestión muy irónica porque de todo podríamos culpar a los gringos y también los podríamos responsabilizar de que no quieren o no han sabido construir un plan para apoyar a esos países para que se reconstruyan o sea si han llegado a aportar dinero para las regiones pero de qué forma o con qué resultados entonces es un problema también de responsabilidad de Estados Unidos de que se le está regresando o sea está cosechando lo que sembró si sembró en esos países inestabilidad si sembró en esos países una cuestión de pobreza a lo mejor y no en el momento pero sí a futuro y que ahora se está viendo pues qué es lo que está viéndose en estos días esas personas están yendo a Estados Unidos a intentar de cierta forma como irónicamente y sin que ellos lo piensen como decir bueno fuiste a hacer eso a mi país ahora yo vengo a intentar mejorar la situación de mi familia de mi hogar trabajando en tu país ya lo mencionabas que no tienen tanto miedo como de que o sea más bien tienen miedo de que se queden ahí y también las personas dicen bueno yo voy a Estados Unidos a vivir porque me fascina Estados Unidos no voy porque sé que ahí hay trabajo y sé que me van a pagar mejor que mi país y ya para ir finalizando con este tema también quisiera rescatar esta parte cultural y también lo has mencionado esta cuestión cultural de los mismos mexicanos de los mismos bueno de la cuestión tan racista y de discriminación que se vive en nuestro país lo que vemos en la frontera norte y lo que vemos en la frontera sur culturalmente se podría decir que es un reflejo de muchos de los pensamientos que tienen los mexicanos y lo podemos ver en muchas de nuestras familias cómo se expresan acerca de los migrantes es que por qué vienen a México que se queden en su país por qué tienen que venir aquí a México si aquí estamos jodidos y luego llegan otros a quitarnos las oportunidades o sea la forma en la que nos expresamos o la que a lo mejor en algún momento nos llegamos a expresar de los migrantes es un reflejo de la situación que se vive en ambas fronteras yo ahí dejaría como mis intervenciones con respecto a este tema a menos de que salga algo con lo que comentes bueno es curioso lo que dices porque en efecto es algo que yo de hecho estaba guardando al final la verdad es que se me había olvidado tanto indagar en esto pero es creo que lo más poderoso que podemos abordar y es cierto o sea completamente se puede identificar en un mapa como los lugares de los que procede más migración de las Estados Unidos no es del cono sur no es por ejemplo incluso de los Andes no es de la Amazonia es la cuenca del Caribe y curiosamente también son los que históricamente más presencia de intervenciones estadounidenses ha tenido el Caribe que es Haití República Dominicana Cuba Jamaica incluso poscolonial pero la Jamaica poscolonial Granada Panamá todos los países de Centroamérica desde Guatemala hasta Costa Rica en menor o mayor grado todos estos países han tenido un impacto directo de invasiones incluso el asunto en Chile con Pinochet no llegó a tener tropas sobre el terreno estadounidense estas partes del mundo sí México también lo ha tenido México solamente que es un país más grande ha tenido distintas dinámicas pero finalmente esta es la zona primigenia de expansión estadounidense y esta misma zona primigenia es la que está regresando es curioso porque en India a esto le llaman con un término que surgió de una obra que se llama somos los recolectores como si fueran puestos y es porque en cierto punto bueno el autor que lo explica narra que que en cierto punto su abuelo que era de India un cig con su turbante estaba sentado en el Hyde Park en Londres y era hostigado por muchos británicos xenófobos que no querían que estuviera y le preguntaban ¿qué haces tú aquí? ¿qué se te perdió? ¿qué quieres en Reino Unido? y llegó un punto en que les contestabas ¿vengo a colectar? ¿te acuerdan lo que se llevaron? pues este es el resultado también nosotros venimos porque se llevaron todo lo que había aquí toda la riqueza todos los salarios se llevaron la competencia entre textiles con la industria británica pues venimos a recolectar venimos por lo que nos toca es más o menos un fenómeno así porque así se ha abordado como uno puede ver que de las antiguas colonias francesas incluso de las de Medio Oriente Siria, Líbano desde Argelia desde el oeste de África Mali, Senegal los migrantes van a Francia de las antiguas colonias británicas de Kenia de India van al Reino Unido el mismo fenómeno lo tienes de las colonias y del centro periferia al que tienes ahorita con migrantes y los países receptores y lo mismo tenemos entre Centroamérica y los Estados Unidos es el mismo fenómeno porque es el mismo mundo del siglo XIX que tenemos solamente que se fue moviendo a lo largo de los siglos de las guerras mundiales pero viene siendo la misma dinámica entonces uno se preguntaría justamente como dijiste no se trata de culpar a Estados Unidos va a sonar muy dramático pero es que así se llama es un asunto poscolonial finalmente no es que la culpa la tenga cada ciudadano estadounidense pero es evidente que hay un lugar en el que hay más poder de decisión sobre lo que está pasando que en otro hay mucho más en Washington de decisión de lo que pasa en estos lugares de lo que hay por ejemplo en las regiones rurales del Salvador y evidentemente uno es consecuencia de otro uno tenemos y como lo dijiste no solo una vez varias veces tenemos primero la época de las plantaciones que volvió prácticamente esclavos a mucha de la población por ejemplo en Guatemala y luego tenemos por consecuencia las dictaduras militares luego las guerras civiles que armaron a muchos de estos grupos armados altamente violentos terroristas de estado incluso y entrenaron los estadounidenses luego tenemos por fin los procesos de paz en los noventas y en estos procesos de paz en el que hay un montón de armas pero ya no hay ejército pero tampoco hay policía porque no son de confianza los que habían antes hay deportaciones masivas desde Los Ángeles y grupos que no eran peligrosos en su momento o por lo menos era una amenaza menor como los Mara Salvatrucha en Compton se vuelven una amenaza regional en El Salvador entonces tenemos cómo alimentar también un crecimiento desproporcionado de crimen organizado también desde Estados Unidos y finalmente tenemos la inestabilidad actual que tenemos de golpes de estado de cambios de gobiernos súbitos de estas guerras civiles entre grupos armados incluso en el Caribe vemos auténticos colapsos estatales como en Haití intervenciones como la de 2004 guerras civiles como la de 2008 en Haití y de todo esto es inseparable a Estados Unidos no es que se le quiera señalar como el único culpable es que es evidente que está ahí es el elefante en el cuarto entonces es innegable que tiene un papel en esto y bueno finalmente lo que tú dijiste es también mucho dice cómo pensamos si nos horroriza el cómo actúa o no la policía es porque todos los cuerpos policíacos incluso el que menos poder tenga la población sobre él incluso la que está si lo queremos ver así reaccionan a la reacción doméstica que va a haber a qué tanto problema va a causar su comportamiento si la población se entera y por eso tenemos esto de Black Lives Matter porque tenemos una reacción de la población a la brutalidad policíaca entre más normalizada está la violencia hacia el otro sobre todo al que llamemos el otro no hacia el mío hacia el otro más fácil va a ser cometer esto entonces uno habría que preguntarse en realidad qué tan normalizado está entre la sociedad no sólo la estadounidense que ya hablamos entre la mexicana que esta gente sea desechable que su vida no sea realmente relevante si es pobre o se muere en un balazo en su casa o si un día desaparece de la faz de la tierra da igual su vida no importa su vida es desechable porque son como dijo Fanon los condenados de la tierra no los voy a voltear a ver entonces uno habría que preguntarse qué tanto estamos jugando este papel qué tanto es normal entre nosotros y qué tanto nosotros somos esos otros para otros si mañana nos dan un levantón a quién le va a importar es una buena pregunta si en estas dinámicas en las que nos estamos volviendo hiperindividualistas también nos estamos volviendo menos humanos y de tantos nos estamos volviendo permisivos a los abusos hacia la dignidad humana de otros sencillamente porque no somos nosotros ese tipo de cosas yo creo que es lo que más metasocialmente ya en un nivel de psicología en masa habría que cuestionarnos en nuestro tiempo porque yo creo que hay un esfuerzo muy grande verdaderamente masivo por normalizarlo por silenciar toda protesta la violencia hacia otro ser humano y bueno lo podemos ver por ejemplo ayer en Madrid marchó un grupo de neonazis yo creo que tenía un buen rato que no se veía una cosa así en una capital europea pero ayer pasó y ayer pasó no porque querían ver neonazis es que nadie se molestó en ver realmente de qué iban a ser los papeles para la marcha resultó que era una marcha neonazi gritando gritos homófobos entonces yo sería por no querer alargarme más porque perdón me alargué bastante en esta parte pero yo sí señalé fenómenos más profundos a que se nos ha hecho muy fácil eso de el pobre es pobre porque quiere los centroamericanos que tienen que andar haciendo aquí si no quieren ser pobres que le hagan como quieran menos moviéndose a donde no son pobres porque eso sí no se vale son planteamientos que se nos han hecho normales y no son normales eso es lo que yo diría y tiene sentido lo que comentabas de que a dónde van por qué los por qué los suena a lo mejor y muy evidente o muy lógico o muy estúpido pero para muchas personas no lo es ¿no? por qué los por qué ese 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 señor indio estaba en Gran Bretaña porque los británicos de cierta forma impusieron la lengua en la India entonces tenemos a una India o gran parte de la India o algunas partes más bien de la India que tienen dos lenguas que tienen el inglés que tienen el hindú lo mismo pasa en Centroamérica tenemos muchas partes de Centroamérica cuyo idioma por ejemplo Belice no es tanto el español sino es el inglés entonces está profundamente marcado regresan o el idioma los hace ir al lugar donde lo se los enseñaron entonces ¿por qué en esos países al norte de África van a a Francia? porque saben francés porque van a Bélgica ¿no? porque saben francés incluso uno podría incluso preguntar ¿por qué saben francés? porque no es tampoco por lo que sea una escuela dominical en que quieren hacerlos bonitos ciudadanos franceses ¿para qué sirvan a los franceses? ¿para qué sirvan a los ingles? ¿por qué en América Central hay tantos call centers porque los jóvenes de Guatemala se dedican a los call centers? ¿por qué hablan inglés? ¿por qué hablamos inglés tú y yo? ¿por qué tenemos que aprender este idioma? ¿por qué no no lo se va Congo o cualquier otro lengua? porque al final hay un núcleo económico que está jalando esta demanda y se está llevando también la riqueza para allá no nos engañemos así funciona entonces uno pensaría pues si la riqueza se va para allá yo también quiero ir para allá o sea ni siquiera nos tenemos que ir tan lejos a la época colonial cualquier empleado de un call center aquí en México que tiene que hablar inglés para atender por una quinceava parte de lo que le cobrarían de lo que le pagarían a un estadounidense a un estadounidense se preguntaría bueno yo también quiero eso ¿por qué yo sí yo no? ¿por qué no puedo tener del otro lado de una raya en medio de un desierto una vida quince veces mejor y que además es segura y limpia y además tengo derechos laborales y tengo vacaciones y puedo no sé llevar a mis hijos al mar ¿por qué? o sea sí estaría muy bonita su explicación de tú no pero eso no es suficiente para la gente porque ellos y llevándola al mar y a lo mejor y con el riesgo de que pues los maten por racismo también además no es el mismo mar o sea no es el mar aquí que pues por un lado están los grupos que son los cárteles moviendo en Acapulco cargamento y por otro tienes la playa para ultra mega ricos y luego tienes la tubería en la del otro lado también hay espacio público también hay digamos que un grado de dignidad mucho mayor para el que no es rico no es por racismo sí sí porque se pueden ver estos episodios de racismo de que bueno pues es que lo veo y es nicaragüense y hablo de tantito español y ya me lo han echando sí sí completamente es una sociedad a la defensiva también lo que tenemos incluso hasta hasta ya por este asunto de la pandemia hasta por cualquiera que les pueda llegar a sugerir incluso el asunto de las vacunas de las los cubrebocas uno se preguntaría por qué también la sociedad estadounidense es tan tan hostil a estas medidas grupales porque finalmente se puede entender que no lo quieran hacer mucha gente en Europa también puede uno no estar de acuerdo pero eso no explica el grado de agresividad con el que se reciben muchas de estas medidas esta permanente pie de guerra con el gobierno que tienen los estadounidenses sobre todo los más conservadores entonces finalmente sí podemos ver una sociedad que permanentemente está en pie de guerra de su posición racial económica también de género y pues los inmigrantes les vienen a amenazar todo junto si uno lo piensa por algo Alejandro Ocasio Cortés o la misma Kamala Hardis por incluso por estas posturas pero sigue siéndolo suponen una amenaza tan aterradora para mucho de la sociedad estadounidense porque es una amenaza por sí misma en el puesto en el que está la edad que tiene el género que tiene el origen étnico que tiene ni siquiera tiene que ser de abiertamente de izquierda Kamala Harris en eso está muy callada será demócrata pero no anda haciendo lo que anda haciendo Alejandro Ocasio Cortés pero es que eso realmente no importa tanto ya con ser mujer ser de una minoría ser de padres inmigrantes ya les resulta muy incómoda a muchas personas en Estados Unidos entonces uno de nuevo podría pensarse qué tanto es una sociedad en pie de guerra en esta época la sociedad estadounidense permanente defensiva a cualquier cambio cualquier cosa que puedan sentir que les amenaza pues les ofrecemos una disculpa por habernos extendido creo que el tema lo ameritaría no solamente por los episodios recientes que les comento apenas se vivieron hace uno o dos días allá en Estados Unidos en la frontera sur sino también por el revuelo que suele causar este tema en que pues vaya no se puede abordar en 18 minutos vamos a leer un comentario y con este nos despedimos bueno si quieres comentar algo Carlos pues el comentario y con eso nos despediríamos en Estados Unidos el temor a ser reemplazado se complementa perfectamente con los problemas de la desindustrialización exceso de demanda de trabajo y escasez de oferta de trabajo esto por parte de Maximiliano Silva y pues también si sigues ahí Maximiliano pues te agradecemos que nos hayas acompañado y pues Carlos algo que comentar acerca de esto bueno hay una película que ya tiene tiempo curiosamente ya va a cumplir los 20 años me parece pero ha sido relativamente ignorante y aborda este tema me gusta mucho como lo hace no es de Michael Moore pero es de su estilo que se llama What's the issue with Kansas y aborda como toda esta clase trabajadora de las zonas rurales estadounidenses del medio oeste del círculo del carbón del acero toda esta parte que tradicional históricamente eran las que más recibían los sindicatos las ideas más de izquierda no abiertamente comunistas porque no llegaron a ese punto pero si mucho más que las ciudades grandes estadounidenses para los 80 se convirtieron en reaganistas se convirtieron en conservadores de núcleo duro y hoy son el Trump country y uno se preguntaría cómo pasó esto cómo los abuelos de la gran depresión tuvieron nietos abiertamente en contra de lo que ellos defendían bueno finalmente se convirtió en una receta maravillosa el convertir esto en una guerra de culturas una guerra de razas un asunto se va a reemplazar tu tradición tu legado tu familia tus creencias religiosas y finalmente creo que esto ejemplifica perfectamente por qué en esta época por qué en este momento porque justamente lo dijo Maximiliano es la época de esta transferencia industrial a la periferia mientras el propio Estados Unidos se financiarizaba y pues obviamente hay que darle una explicación a la gente para esto no le pueden decir simplemente pues la gente más rica se decidió volver más rica vota por ellos sino que más bien esta gente defiende tu estatus tradicional Donald Trump es el campeón por excelencia porque él creció en esa época se volvió rico en esa época irónicamente qué tiene que ver Donald Trump o cualquier magnate inmobiliario de Nueva York con alguien rural de no lo sé Iowa absolutamente nada salvo que son del mismo tono de piel y bueno finalmente estos ejes de cultura religión pero también tenemos el género atravesado se han vuelto la narrativa principal estadounidense está en crisis Estados Unidos porque está en crisis en el declive del siglo americano frente a China y esta narrativa es la que más se recurre como más que ninguna otra para explicar la realidad ante una crisis como también pues en otros momentos de crisis han recurrido a estas narrativas raciales como en Alemania para tratar de justificar no es simplemente un asunto de corrupción o de fenómenos regionales es que hay algo más profundo una especie de conspiración latente que nos está traicionando pues Estados Unidos está viendo la misma cosa está viendo como estas narrativas de guerras culturales raciales religiosas pero también de género este hombre blanco americano amenazado por todo lo demás está rebrotando porque al final es una explicación simple a un fenómeno más complejo que señalo perfectamente Mac la economía estadounidense se financierizó y eso tiene dos efectos por un lado empobreció a los trabajadores de un lado y del otro porque están compitiendo unos con los otros con los transnacionales pues en realidad es muy fácil que te vayas a un lugar donde pagues menos y ya pero al mismo tiempo las élites planetarias no están compitiendo entre ellos ellos tienen sus posiciones aseguradas la financiarización también lo que hizo es que hay una especulación bárbara y gigantesca de bienes no tangibles entonces finalmente tenemos una economía mucho más frágil mucho más tendiente a ver como en el espacio de cuánto en 12 años vimos dos crisis al final eso es lo que estamos viendo una sociedad de un mundo más polarizado y la respuesta es estas reacciones de furia pero no nada más hacia la izquierda también tenemos hacia la extrema derecha y eso explica por qué vemos rebrotes de neonazis vemos rebrotes de neofranquismo vemos rebrotes del Ku Klux Klan finalmente yo lo respondería así finalmente los problemas que tenemos son malas explicaciones a asuntos económicos justamente más complejos como lo dijo Max pues hablando de crisis a ver cómo nos va con esta crisis inmobiliaria que al parecer se va o se puede desatar en China ya lo iremos viendo ojalá no pase nada como en 2009 sino pues ya lo estaremos hablando aquí si es que no ha cabrado la economía de México y nos quedamos sin internet y hablando de China la semana próxima vamos a estar hablando esta SAX nos va a acompañar para hablar acerca de la economía china que pues también China es un tema bastante interesante y que pues a muchos les causa terror y también puede o no existir mucho desconocimiento con respecto a este tema y pues por lo pronto te agradezco Carlos por estar aquí esta noche ya eso fue Carlos ah ya regresaste bueno te agradezco Carlos a ustedes me al contrario muchas gracias por invitarme y pues como ya les digo cada semana sigan observando el mundo hay cosas interesantes y uno se queda observando con cuidado nos vemos la próxima semana y gracias nuevamente hasta la próxima chao 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 chao